Platico de la película El Portero. Título original es O Portero. Es una película de Brasil, comedia. Val Disney, así como lo escuchan, así se llama el personaje de este hombre que trabaja como portero de un edificio. Val Disney, o sea, en lugar de Walt Disney, se llama Val Disney. Él está en la comisaría detenido porque es acusado de robo. El comandante de policía está interrogando a Val Disney y pregunta que qué pasó el día que hubo mucho alboroto y por qué lo están acusando de robo de varios departamentos del edificio donde trabaja. Cuando el comandante le dice que cuente todo, él empieza a platicar casi casi desde que nació, cuántos hermanos tiene y los nombres de sus hermanos, que todos tienen nombres así raros y chistosos, que tienen que ver con Disney y con otros personajes. O sea, como su mamá y su papá les puso a todos ellos, a todos los hijos, nombres así chistosos, ¿no? Y entonces el comandante de la policía le dice, a ver, a ver, se empieza a desesperar porque le empieza a platicar todo y le dice, no, 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 solo cuénteme lo que pasó ese día. Entonces ya empieza a platicar que había cambiado de turno con otro portero y quería regresar a su cama a dormir, pero su esposa es una mujer bien neurótica y tiene unos tratos espantosos con su esposo y quiere que esté a su disposición, ni siquiera lo deja descansar. Así que le dice que se levante y le prepara el desayuno a su hija y a ella. Entonces, pues él todo con su sonrisa, hasta su hija le dice que cómo puede sentirse tan fresco y todo después de que ni ha descansado y que está cansado, pero pues él todo con tal de ayudar a su hija. O sea, como que él es muy noble, este Walt Disney, entonces pues ayuda a su hija y atiende a su esposa aunque esté cansado. Y aparte de que como empleado de Porcique, como portero del edificio, todos los vecinos abusan de su confianza y le están hablando que para que suba tal edificio, más bien a cada departamento, para que le ayuden. Y entonces él en un principio les dice a todos los vecinos que no puede dejar su puesto de portero para subir a los departamentos, pero siempre lo convencen y entonces acaba subiendo y acaba dejando su puesto solo. Y entonces otra mujer que trabaja como persona de limpieza, llega el administrador y le dice, primero le dice a Walt Disney que no debe dejar el puesto. El caso es que pues lo vuelven a llamar a algún otro departamento y todo y vuelve a subir y vuelve a dejar el puesto. Entonces el administrador cada que va y regresa, se enoja porque no está en su puesto este Walt Disney. Y dice que en la tarde van a tener una reunión con todos los vecinos para empezar a dialogar problemas que han tenido, que si el coche, que si esto, que si esa cosa, para que como que hubiera negociaciones con los vecinos y todos vivían como que en paz, porque pues a muchos les se quejan de que el perro que ladra y que los vecinos hacen mucho ruido y aparte hay un vecino que huele muy mal porque no se baña. En fin, todos tienen ahí como que quejándose de uno o de otro. Entonces como que usan precisamente a Walt Disney para que llegue como a negociar ahí o como que para llegar a un arreglo con otros vecinos, para que no causen problemas a los demás, para que no se quejen unos de otros. Pues en fin, y el caso es que precisamente el día de la junta, el administrador nada que regresaba para la junta, entonces todos los vecinos se bajan a un saloncito que está ahí en el edificio y entonces llegan unos rateros al edificio y entonces le dicen a este Walt Disney que los deje entrar, pero pues Walt Disney le dice, pues es que si no me dicen bien a dónde van, pues no los voy a dejar entrar. Como que desconfía, pero en eso llegan dos chicas que van a entrar al edificio, entonces las agarran estos rateros de rehen, o sea, les ponen un arma y entonces los hacen que, bueno, para que puedan entrar al edificio y entonces les dicen, o sea, como que amenazan a todos los que están ahí, pues por ejemplo a Walt Disney también le ponen un arma y mientras los otros rateros que van con el cuate este que está ahí amenazando a Walt Disney, se suben a los departamentos a empezar a robar y todo, entonces a las chicas que precisamente había agarrado a rehenes las mete como en una bodeguita y bueno, pues total que este, mientras este, nada que llegue al administrador, entonces Walt Disney va con el ratero a la junta porque todos los vecinos ya están desesperados de que nada que empieza la junta, nada que llegue el administrador, en fin. Pero eso todo lo está contando porque ya precisamente detuvieron a, bueno, porque precisamente las chicas que estaban en la bodeguita, pues llevan a la policía y la policía va y entonces ya va a como que detener a los rateros supuestamente ahí en el edificio, pero pues lo culpan precisamente a Walt Disney de que también estaba como coludido, ¿no? Entonces, bueno, ya no les platico más para que por si quieren ver la película, a mí se me hizo dos, tres, o sea, más o menos, no se me hizo muy entretenida que digamos, es más, yo creo que, no más porque es de Brasil, porque son como del estilo de las películas medio malas de Eugenio Derbez, o sea, bueno, es que algunas películas de Eugenio Derbez sí están graciosas, pero otras están muy malas, entonces me parece como una película así chafita de Eugenio Derbez, aunque sea con otros actores y una película que nada tenga que ver con México, ¿no? Porque, como les digo, es de Brasil la película, pero pues como que las actuaciones, pues ni funifa, o sea, como que no se espera en una gran película. Realmente nada más, así como decimos en México, es una película nada más para pasar el rato, así que, pues, si la quieren ver, pues véanla, pero bueno, a mí se me hizo medio chafita la película, pero bueno, ya les platiqué más o menos y nos vemos para la próxima. Gracias. 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 Gracias.